Ustedes hubieran hecho lo mismo allá que están haciendo hoy, porque ustedes son los hijos de sus padres, sus padres organizacionales. Fariseos, saduceos y santurrones. Así es, sí. Les digo, y la hora en que vivimos, me pregunto, ¿podría este ser el tercer jalón? Esperen un momento, vean, Jesús dijo, estos recibirán mayor juicio. ¿No es terrible? Como un gran americano, en una ocasión, cuando el enemigo estaba por apoderarse de este país, había un hombre a la medianoche que saltó sobre un caballo y cabalgó por la calle gritando, ¡el enemigo viene! Fue Paul Revere. Yo también soy un americano, y estoy cabalgando en esta hora de la medianoche, no gritando que viene el enemigo, sino que ya está aquí. No es que viene, ya está aquí. Y ya ha conquistado, temo que esto ya haya terminado. Habiéndonos conquistado a esta hora de la medianoche. Recuerden, en Tucson, los siete ángeles, lo que era el mensaje, los siete ángeles, lo que era el mensaje, la consumación del misterio de Dios. Inmediatamente después de eso, viniendo por la cordillera, todos escucharon acerca de las montañas. Noten, el hermano Fred tomó algunas fotografías de eso. El hermano Tom y yo, Tom, tenemos algunas fotos, creo que unas películas. Las mostraremos aquí algún día, y les mostraremos dónde fue. Todos conocen la historia. Observen los tres picos. Él dijo, ahí está tu primer, segundo y tercero. Y el hermano Fred tiene una fotografía muy sobresaliente de eso, cuando él y la hermana Marta venían pasando. La neblina había subido de la humedad del suelo, y escondió todas las demás, y solo se veían los tres jalones. Uno aquí, uno aquí, y uno allí. Ven, los siete. Observen, los primeros tres, tres es perfección, eso fue cuando el ministerio comenzó. El segundo jalón fue el discernimiento de espíritus, la profecía. Primero fue la sanidad de los enfermos. El segundo fue la profecía que salió, que conocería los pensamientos secretos, cuando la palabra misma se manifestaba. Lo cual, eso es gracia. Pero recuerden, el séptimo es el final. ¿Podría este ser el jalón concluyente, que todo haya concluido? ¿Podría ser? Piénsenlo, piensen en eso, en dónde se encuentran, ¿ven? El siete siempre es el final, tres etapas. El ministerio de Jesús consistió en tres etapas. ¿Lo sabían ustedes? ¿Lo sabían ustedes? Noten, y sean sinceros, si alguna vez lo fueron en sus vidas, por un momento, algunos momentos... Su primera etapa fue sanando a los enfermos. Él llegó a ser un hombre muy famoso. Todos la creían, así parecía. ¿Es la verdad? Cuando él salió por ahí sanando a los enfermos, todos lo querían tener en su iglesia. Pero un día, él se dio la media vuelta, y comenzó a profetizar, por cuanto él era la palabra, y él era el profeta del cual habló Moisés. Y cuando él les comenzó a hablar, y a decirles de cómo estaban viviendo, y las cosas que estaban haciendo, entonces se le fue toda la fama. Esa fue su segunda etapa. Yo me hago la pregunta, ¿se habrá repetido en tipo otra vez? Piénsenlo por un momento. ¿Será posible? En la primera, sanó a todos. En la segunda, oh, podría ser de los de solo Jesús. Podría ser Belzebú. Podría ser... Es lo mismo que ellos hicieron allá, ¿ven? Los mismos espíritus viviendo en la misma clase de gente, gente condenada que nunca podrá ser salva, porque ya desde antes fue condenada, ellos igual que Judas Iscariote, habiendo nacido el hijo de perdición. ¿Usted dice Judas? ¡Claro! ¿Usted dice Judas? ¡Seguro! Recuerden, él era muy religioso. ¡Pero no podía ir todo el camino con la mensaje! ¡Viva, Jeb! Recuerden, él era muy religioso, pero no pudo llegar hasta el final con el mensaje. ¡Aleluya! Él podía aceptar una parte, pero la otra parte no la toleraba. Ellos pueden aceptar la sanidad y semejantes cosas, pero cuando se trata de Dios hablando ardillas a existencia, entonces eso es demasiado profundo para ellos. Eso no puede ser. ¡Ese fue Judas! ¡Su espíritu puede vivir hasta ese punto! Su espíritu puede vivir hasta ese punto, pero él ya no puede continuar más adelante. ¿Ven? ¡They could take Moses all right when he opened the Red Sea and so forth like that! Muy bien podían aceptar a Moisés cuando les abrió el Mar Rojo y esas cosas así. ¡But when he come down to tell him there wasn't all the rest of them to do this or that or the other, he makes himself a God over us! Más cuando se trató de decirles que no podían, que los demás no podían hacer esto y aquello, o lo otro, pero es que él se hace Dios sobre nosotros. ¿Ven? Ellos ya no pudieron soportar eso, Corea y los demás. Entonces tenían necesidad de una organización, por lo tanto Dios sencillamente se los tragó. En el ministerio de Jesús, cuando sanaba a los enfermos, él era maravilloso. Ese profeta joven de Galilea, pues él hace que los ciegos vean, él aún ha resucitado a muertos. Tenemos tres casos, él realmente resucitó a los muertos. Pero un día se dio la media vuelta, él dijo, generación de víboras, limpia en lo externo, aparentan ser santos, pero por dentro no son más que serpientes. Oh, cuando salió esa profecía, condenando esa organización, entonces la cosa cambió. Ellos se volvieron en contra de él, correcto, y finalmente, al haberlo rechazado, ellos le crucificaron. Pero no se puede matar el ministerio, eso continúa. Pueden poner a dormir al mensajero, pero no el mensaje, correcto, él siguió viviendo. Y noten, cuando vino el tercer jalón de su ministerio, el primero fue sanar a los enfermos. El segundo fue reprendiendo a las organizaciones y profetizando. Lo que ellos habían hecho, lo que eran y lo que estaba por venir. Lo que es, lo que vendrá, lo que fue, lo que es y lo que vendrá. Eso es lo que él hizo, ¿correcto? Pero su tercer púl, es cuando predicó a los perdidos que jamás podían ser salvos. Estaban allá donde también están aquellas con los ojos todos pintados. Preached to the souls in hell, that did not accept mercy, but were eternally separated from the presence of God. Les predicó a las almas en el infierno, que no aceptaron la misericordia, pero estaban eternamente separadas de la presencia de Dios. Sin embargo, tuvieron que reconocer lo que él era, porque Dios le hizo a él ahí. Yo me pregunto si su ministerio termina igualmente en los últimos días, como fue allá. Como el Padre me ha enviado a mí, así os envío yo a vosotros. Las obras que yo hago, también vosotros las haréis. Perdidos y jamás podrían ser salvos, ellos habían rechazado la misericordia. Esa fue su tercera etapa. Ahora, ¿habrá alguna pregunta? En su primera etapa, él sanó a los enfermos, ¿correcto? En su segundo ministerio, estuvo profetizando. Su tercer ministerio, fue predicarle a los eternamente perdidos. Las tres montañas y demás, a los eternamente perdidos. El ministerio de Noé, todos los ministerios han hecho lo mismo. Noé predicó, exactamente. Él entró en el arca, y cuando entró en el arca, pasaron siete días en los que nada sucedió. Su testimonio predicó a los condenados. Sodoma y Gomorra. Jesús se refirió a estos dos, que vendrían. Antes de la venida del Hijo del Hombre, así será como en los días de Noé. Así será como en los días de Sodoma. Él hizo referencia a Noé. Noé tuvo tres etapas, y su tercera fue para los perdidos, después que la puerta fue cerrada. Porque Dios permitió que estuviera allí, donde nadie podía ni entrar ni salir. Ellos estaban por dentro. Pues como en la séptima montaña, la montaña más alta, ahí es donde él dejó reposar el arca, en esa montaña. ¿Fue así? En los días de Sodoma, el primer jalón fue el justo Lot. Y la Biblia dice, los pecados de Sodoma afligían a diario el alma justa de Lot, por la manera como actuaban y se comportaban esas mujeres. Y recuerden, como fue en los días de Noé. ¿Qué estaban haciendo? Comiendo, bebiendo, casándose, entregándose en casamiento. Mujeres. ¿Ven? Mujeres. ¿Qué fue en los días de Sodoma? Mujeres. Y el primer mensaje fue Lot. Ellos se mofaron de él en desprecio. Dos de ellos. Ellos se mofaron de él. Ese fue el segundo pulso para Sodoma. Y luego enviaron otros mensajeros, dos de ellos. Y ellos fueron allá. Ese fue el segundo jalón para Lot, o sea, para Sodoma. Pero fíjense en el que llegó por último. Hubo más y más misericordia. Y para entonces, todo había terminado. Todo quedó concluido para ese tiempo. Ese tercer mensajero que fue allá, el tercer jalón, ¿qué era él? ¿Qué clase de ministerio tuvo él? Él se había sentado con los elegidos y les dijo lo que estaba sucediendo por detrás de él. ¿Es correcto? Pero cuando él bajó a Babilonia, o a Sodoma, él quería hallar... Aún Abraham llorando, si puedo hallar cincuenta justos, y así hasta llegar a diez justos. Dios dijo, sí, encuentra a diez justos. Permítame decirle algo, hermana, solo por un momento. Puede ser que usted sea anticuada, pero usted tiene algo que estas reinas del sexo no tienen. Usted tiene algo que ella nunca podrá tener, ¿correcto? Puede ser que usted sea anticuada en su manera de vestir, al vestirse como una dama. Ellas quizás digan, miren aquella aleluya anticuada. No se preocupen, ella tiene algo que esa reina del sexo, aunque tenga a todo el mundo mirándola, ella no lo posee. Ella jamás podrá tenerlo, ella está perdida, eternamente, ella está condenada, ¿ven? Ella jamás, usted tiene moralidad, usted tiene virtud, ella no tiene nada. Ella tiene una carnada que atrapa a las almas perdidas hacia el infierno. Los ciegos ahí caen. Ahora, usted sí tiene algo. Usted sabe, usted quizás no esté registrado en ningún libro de iglesia, pero es posible que su vida justa sea lo que esté deteniendo la ira de Dios del mundo hoy día. El mundo no lo creerá. Ustedes mujeres que las llaman de aleluyas, y ustedes varones que casi no saben nada, pero que claman ante Dios día y noche por los pecados del país, posiblemente sean ustedes que están reteniendo la ira. Si puedo hallar diez, la perdonaría. Si puedo hallar diez, como fue en los días de Sodoma, así también será. ¿Ven lo que digo? No fue, si puedo hallar diez metodistas. Si puedo hallar a diez bautistas. Si puedo hallar a diez pentecostales. Si puedo hallar diez atletas. Si puedo hallar diez senadores. Si puedo hallar diez ministros. Pero si puedo hallar a diez justos. Y hay un solo justo, ese es Cristo. Cristo viviendo en uno, en esos diez. ¿Ven? Yo no la destruiré. Pero ese último mensajero predicó a los condenados. Usted dice, él fue allá, la escritura no dice lo que sucedió, pero el fuego cayó a la mañana siguiente, ¿correcto? Después de él haber obrado esas señales, inmediatamente después de él obrar su ministerio profético, ¿por qué se rió Sara? Ella dijo, no lo hice. Él respondió, sí, te reíste, ¿ven? Ahora, inmediatamente después, él entró a Babilonia, o más bien, fue allá a Sodoma. Él no los halló, así que el fuego cayó. Él halló a Lot y a sus dos hijas y les dijo, salgan de aquí inmediatamente, ¿ven? Y se fueron. Él fue allá, recuerden, él estaba en camino hacia allá. Él había mandado mensajeros precursores, pero él mismo fue para averiguar si todas estas cosas eran ciertas. Y él la halló, ¿llena de qué? Mujeres de caras pintadas. El mensaje para los condenados. ¿Y qué hicieron ellos? Se burlaron. ¿Y qué hacen hoy? Lo mismo. Yo pertenezco a las asambleas. Yo pertenezco a los unitarios. Yo he danzado en el Espíritu. Gloria a Dios. Yo hablo en... Bien, sigan. Yo me cortaré el cabello si quiero. Yo haré esto. Yo sencillamente diré esto. Yo no tengo que ser bautizado en el nombre de Jesús. A mí, a mí no me importa lo que diga. De todas maneras, aquel Pablo era uno que odiaba a las mujeres. Eso. All right. Go ahead. Muy bien. Sigan, pues. Uno de estos días, si no lo han hecho ya, ustedes cruzarán esa línea. Nunca jamás tendrán el deseo de hacer lo correcto. ¿Oyeron ustedes lo que dije? Es un asunto de hermano o hermana. ¿Entienden ustedes lo que se ha dicho? Ustedes cruzarán esa línea y entonces jamás querrán hacerlo. Ustedes continuarán oyendo el Evangelio, seguro, pero jamás lo aceptarán. Ustedes no podrán aceptarlo. No podrán aceptarlo. Pero el Evangelio será predicado a los condenados, a los que están eternamente perdidos, que ya no pueden ser salvos. Ustedes ya están en ese lugar y no lo sabrán. Ustedes piensan que están viviendo en placer, pero están muertos aún estando vivos. Ustedes, todos los que rechazaron el mensaje del ahora, antes de la condenación, les fue predicado el Evangelio primero a los condenados antes de que partieran, sin misericordia. Noé, encerrado ahí, fue un testimonio. Dios cerró la puerta después de su tercer jalón. Después del tercer jalón en Sodoma, las puertas fueron cerradas. No hubo más misericordia. Los diez no pudieron ser hallados. Y a los perdidos se les predicó el Evangelio, los cuales no podían ser salvos porque era... Es que ha sido así en cada edad. Cada edad rechaza el mensaje antes del juicio. ¿Lo habrán hecho otra vez? ¿Será por eso la aparición de la columna de fuego acá en el río? ¿Será por eso la aparición del mensaje cortante para las mujeres y mostrando las posiciones correctas como deben ser y amonestando a esos ministros que se unen a la denominación en lugar de quedarse con la palabra? Cuando Dios ha vindicado cabalmente que es Él, y no alguna cosa tan ignorante y falto de educación como un hombre. Es Dios. ¿Y habremos llegado al punto cuando el tercer jalón volvería a los eternamente perdidos? ¿Sería esa la razón por la cual me fue dada esa visión allá, siendo apenas un muchacho? Y me fui al oeste, y ahí estaba brillando la cruz dorada del Evangelio, declarando la señal del cielo, exactamente. Recuerden, la cruz estaba en una forma panorámica, formada también como una pirámide. ¿Será que esa es la parte de la cabeza, donde termina, que comenzó de aquí y subió, llegando a la jefatura? Can you like the pyramid, come up, do Luthor, Wesley, Pentecost�, and then the capping of the stone? Could it be that? If that's it, where are we at? I hope it isn't, but it's got to be. It's going to be. Just remember, esas ministries has to be. They always dovetail. It's the same with the other. It has to come that God don't change. Think of it. Bite your conscience with your spiritual teeth. y descubrir dónde estamos. Piénsenlo. Muérdanse la conciencia con sus dientes espirituales y descubran dónde estamos. ¿Qué si así es y usted aún está como está? Entonces sería mejor de una vez irse. Usted ahí ha terminado, o sea, los que están por fuera. Después que el libro fue tomado por el Cordero, el sexto sello es revelado y todos los sellos, ahí termina. Podría ser, yo espero que no, pero podría ser. Muy bien. Ahora, ¿será por eso que este tercer jalón ha demorado tanto? Noten, el primer jalón y el segundo jalón pasaron del uno al otro. Yo predije, ustedes recuerdan cuando comencé acerca del primero. Y dije, vendrá un tiempo cuando hasta los secretos de los corazones serán conocidos. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos? Pues todos se acuerdan de eso, por ahí en mis reuniones. Y una noche entré allá en la ciudad de Regina y subí a la plataforma, ahí estaba el hermano Baxter, frente a varios miles de personas, y un hombre pasó a la plataforma y de repente ahí estaba. Y desde entonces ha sido igual. Pero han pasado años desde que me salí del campo. Cuatro, como cinco años desde que me salí. ¿Por qué? ¿Qué ha causado esto? ¿Será esa la razón por la cual fue, como en el principio, en Génesis, la paciencia de Dios? Recuerden, cuando Él hizo el mundo, en el séptimo día, Él no hizo nada. Él reposó. ¿Ven? Dios fue muy paciente en aquel sexto año, no queriendo que ninguno pereciera, sino que todos vinieran al arrepentimiento. Dios fue paciente. De nuevo, también en Génesis 15 a 16, si desean anotarlo, 16 del 15. Él le dijo a Abraham, allá en la tierra del Amorreo, su iniquidad, porque ellos eran gentiles. Yo no te puedo llevar allá ahora mismo, porque la maldad del Amorreo, los gentiles, aún no ha llegado al colmo. Pero yo los juzgaré. Yo vendré en esa cuarta generación, y entonces yo juzgaré a esa nación con vara de hierro. ¿Es correcto? ¿Habrá pasado tanto tiempo que la paciencia de Dios y el ministerio constante, por cinta y demás, ha corrido por el mundo para ver si hubiera uno más? Pero quizás ese último entró recientemente. ¿Habrá sido por la iniquidad que ha demorado tanto? Si Jesucristo es el mismo, que en verdad lo es, Hebreos 13, 8, entonces su mensaje tiene que ser el mismo. Ya vamos a terminar. Sus acciones tienen que ser las mismas. Si en el primer y el segundo jalón quedan libre de duda, ¿Habrá alguna duda en sus mentes en cuanto al primer o segundo jalón? ¿Aconteció así como Él dijo? Entonces, ¿por qué dudar el tercero? ¿Por qué habrían de dudarlo? ¿Los primeros dos fueron identificados por la Escritura? ¿Les comprobé esta mañana que el tercero también es identificado por la Escritura? Fíjense en el mundo y vean en dónde se encuentra. Fíjense cómo han rechazado la verdad y cómo ha sido adecuadamente identificado la parte de la profecía. ¿Ahora, adónde estamos? ¡Oh Dios, ten misericordia! Eso me hace sangrar por dentro el corazón. ¿Qué de esto? ¿A dónde estamos? Recuerden, estos siete picos allá, ellos pueden decirles... No sigue otro pico más allá. Eso está en la división continental. De ahí en adelante, se vuelve en desierto. Pasa a la eternidad. Siete picos, ahí mismo en la división continental. Está precisamente ahí entre el bien y el mal. Y donde eso termina, el tercer jalón era la última etapa en la cordillera. ¿Es correcto? Bien. Noé entró y pasados siete días, nada sucedió. Ven, a los siete días llegó el juicio. Si tan solo... Ahora escuchen, ya para terminar. Si tan solo en el tiempo de Noé hubieran reconocido esa señal. Si ellos tan solo lo hubieran conocido. Ya voy a terminar. Si ellos tan solo hubieran conocido esa señal, el mundo en aquel día. Siendo que Dios lo probó aquí por la lectura de estas escrituras, hace unos momentos que Él destruyó a esa gente. No sin misericordia. La misericordia fue enviada a un profeta. No lo creerían. Pero no fue sin misericordia. Misericordia les fue enviada por medio de un profeta. Ellos no lo quisieron creer. Dios es misericordioso y Él envió misericordia, pero ellos no la quisieron recibir. Él siempre envía misericordia primero. ¿Qué si ellos hubieran conocido que esa señal era la señal del tiempo del fin? Pero cuando la vieron, de repente la salvación cesó. Nadie, ¿ven? Y de repente la puerta estaba cerrada. Si ellos hubo una sola persona que conoció esa señal, ese fue Noé y su grupo. Fue el único que conoció. Cuando esa puerta se cerró, Noé lo sabía. Noé supo que ese era el final. Él lo supo. Es cierto. Si tan solo conocieran la señal. Oh, si tan solo ellos hubieran conocido esa señal cuando vieron llegar ahí aquel que había estado allá con Abraham. Si tan solo hubieran conocido a ese Billy Graham moderno de ese día que fue allá, él y Oral Roberts, y predicaron ese mensaje a esa gente cegada. Si tan solo ellos lo hubieran sabido, aquellos metodistas y bautistas tan justos, habiéndoles sido por señal a ellos en ese día, Lot, cuando los pecados afligían sus almas. Entonces, ¿en qué se convirtieron los metodistas y bautistas? En lo mismo que Lot. Igual. Pero los justos de ahí salieron. Seguro. ¿Qué tal si fuera como cuando Billy Graham estuvo allá? Pasaron para tomar la decisión, mascando chicle, dándose codazos y riéndose, con cabello cortado, caras todas pintadas, y ni siquiera mostrar nada de respeto. Regresando al día siguiente, y Billy dijo, tengo 30 mil, y regreso dentro de un año, y no quedan ni 30. Oh, yo hice una decisión. Yo no voy al infierno, yo voy al cielo. ¿Lo ven? Y aún revolcándose en el pecado. Si tan solo hubieran... Y luego el Evangelio siendo predicado en el poder, y con señales y maravillas, con la columna de fuego presente, y todo sucediendo exactamente, y predicho y colocado, si ellos están solo. Pero ellos dijeron, son una cantidad de aleluyas. Eso es telepatía mental. Alguna clase de espíritu de brujo. Un diablo, no es más. No vayan ustedes a creer eso. Eso no es de nuestra organización. Nosotros no nos asociamos con nada de eso. Si solamente ellos hubieran conocido la señal. Si tan solo hubieran conocido... Jesús dijo, dijo, Jerusalén, si solo hubieras conocido tu día. Si tan solo hubieras podido reconocer. Pero, dijo, ahora queda sola. Ven. Si solamente hubieras sabido. Oh, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces te hubiera juntado como la gallina junta a sus polluelos de los juicios que están por venir, pero no conociste tu día? Tú, que apedreaste a los profetas y mataste a los justos, si solamente hubieras conocido tu día. Si solamente hubieras conocido, y hubieras estado al tanto de tus escrituras, y hubieras conocido que mi venida es la señal de tu fin. Ahora estás ciega. Ahora has sido reprendida. Tu hora ha terminado. Y así fue, ¿correcto? Si tan solo hubieras conocido la hora. Observen. Cuando Jesús hizo esa declaración, el mundo continuó. Ven. El mundo continuó normalmente. ¿Por qué? Porque ellos no conocieron su hora. El mundo continuó. Cuando Noé entró al arca, el mundo continuó. Los burladores de ese día, ellos continuaron con sus fiestas de sexo. Ellos continuaron comiendo, bebiendo, casándose. Hicieron las cosas que hacen hoy. Exactamente. Todo normal. ¡Ja, ja! Ese viejo fanático. Aleluya. Cerró la puerta. Jamás has oído tal locura. ¡Ja, ja! ¿Dónde está el agua? ¿Sabes lo que dijo? Que todos vamos a ser ahogados. ¡Qué tontería! ¿Dónde está el agua? Escoffers, en los días de Noé, así será en los días de Noé. Así también será en la venida del Hijo del Hombre. Bien. Noé conocía la señal. Fue igual en los días de Lot. Igual en los días de Jesús. Y así es hoy. Ellos se burlaron por última vez. Igual en Sodoma. Ellos nunca lo supieron. Cuando ese mensajero estaba parado allí, el mensaje de Dios, ellos solamente se rieron de ellos y trataron de pervertirlos a sus propios actos. ¿Es la verdad? Vengan y únanse con nosotros. Sean uno de nosotros. ¿Es la verdad? Vengan y únanse a nosotros. Vengan y únanse a nosotros. Vengan y únanse a nosotros. Sean uno de nosotros. Ustedes serán uno de los muchachos. Vengan, únanse a nosotros. Ven. Ellos nunca conocieron su señal. Ellos no sabían que cuando estaba corriendo ese mensaje, que el propio, ellos no podían verlo, que el fuego y la ira del juicio de Dios, y amaradas de fuego y azufre, estaban ardiendo en los cielos. Ellos no lo podían ver, pero los mensajeros sí. Lot también lo sabía. Él sabía que eso estaba ahí, ciertamente. Igual como es hoy. Sencillamente igual. La ira está ardiendo. Las bombas atómicas están listas. Todo ha llegado al final. Es igual hoy. Fíjense. Escuchen. ¿Sabían? Ustedes dicen, hermano Branham, oh, ¿qué de todo eso? Saben, la gente puede continuar predicando el evangelio como siempre, lo que ellos llaman el evangelio, y podría ya haber concluido. Lo hicieron en los días de Noé. Lo hicieron en los días de Lot. Lo hicieron en los días de Lot. Lo hicieron en los días de Jesús. ¿Correcto? Aún los judíos, después que Jesús les había dicho que la ira, aquí terminaron. Hasta aquí llegaron. Para ustedes ya no hay más. Hasta aquí llegaron. Oh, dijeron, ese aleluya. ¿De qué escuela vino? ¿De dónde salió? Recuerden, él estuvo entonces listo para su tercer jalón. Correcto. Él dijo, ¿cuántas veces quise juntaros? Lot hizo su último llamado, o quiero decir, lo hizo el ángel, el mensajero, quien sea que él haya sido. Dios representado para este día, Dios representado en la carne humana, hizo la última señal, cumplió el último deber, entonces ahí terminó todo. Noé predicó su último sermón. La puerta se cerró detrás de él. Eso fue todo. Ellos se rieron de eso y se burlaron. Piensen, la gente puede continuar predicando. El Concilio Mundial de Iglesias puede unirse con la Iglesia Católica, así como han prometido. Todas las organizaciones pueden unirse, pero la marca de la bestia ya está presente. Ellos le aceptan en eso, ¿ven? Y ellos dicen, oh, aleluya, alabados sea Dios, hubieron tantos que fueron salvos anoche. ¿En serio? Danzaron en el Espíritu, hablaron en lenguas. Eso no significa nada. ¿Ven? Oh, pero ellos son mansos, benévolos y humildes. Sí, señor. Ellos tienen el fruto del Espíritu. Esa no es ninguna señal, de ninguna manera. Permítanme mostrarles el fruto del Espíritu entre Jesús y los fariseos. Permítanme mostrarles el fruto del Espíritu entre Jesús y los fariseos, para ver cuál tuvo el fruto del Espíritu. ¿Qué tal, como iba a decir hace un momento, si tomara la posición en contra de Cristo? Dios me perdone aún por decir eso, ¿ven? Pero es sólo para mostrarles algo. ¿Qué tal si yo viniera a ustedes y dijera, miren, todos ustedes en esta congregación, ¿Quién es su amigo? ¿Quién les muestra el fruto del Espíritu? Su amable y querido sacerdote. ¿Quién viene a verlos en el hospital cuando están enfermos? Su amable sacerdote. Es la verdad. ¿Quién es el que siempre les presta dinero cuando se ven en aprietos? Ustedes, miembros de su congregación, ¿no van a su amable y querido sacerdote y él les presta dinero? ¿Ven? ¿Quién es el que siempre es tan amoroso y tan amable y mostrando el fruto del Espíritu? Su amable y querido sacerdote. ¿Quién es el que ha estudiado por años y años en las sinagogas, de donde también vino su tatara tatara tatarabuelo, todos hasta él? ¿Quién es el que ha estudiado tanto y ha obtenido, luchando tan duro para obtener su doctorado y cuantos más títulos para así conocer esta palabra y pararse aquí y darla a ustedes cada domingo por la mañana en su congregación? Su amable y querido sacerdote. ¿Quién es este renegado llamado Jesús? ¿De cuál escuela vino? ¿De cuál escuela salió él? ¿Y dónde está su tarjeta de compañerismo? ¿A cuál organización pertenece? ¿Qué hace él cuando ustedes tienen algún pleito entre la familia? ¿Quién viene a ustedes, su amable y querido sacerdote, para tratar de...? ¿Y cuando usted tiene algún pleito con el vecino acá, entonces el amable y querido sacerdote viene y los reconcilia? ¿Y dice, ustedes son todos hijos de Dios, no debieran hacer eso. Es lo que él... ¿Qué hace este Jesús de Nazaret? Desbarata el asunto por completo. ¿Qué hace él? ¿Le da una buena paliza a vuestra organización? ¿Qué hace él? ¿Llama a vuestro sacerdote de ciego guía de ciegos? ¿Le llamó serpiente en la grama? Él tomó el sacrificio ordenado por Dios, y a patadas volcó las mesas y echó el dinero al piso, y los miró a todos con furia. ¿Han visto ustedes a su sacerdote de esa manera? Ahora, ¿dónde está el fruto del Espíritu? No por hablar en lenguas, no por danzar en el Espíritu, no por reunir la iglesia, no por fruto del Espíritu. Los miembros de la ciencia cristiana pueden ganarle a cualquiera de ustedes en eso, ¿ven? Y a la vez negar que Jesucristo fue divino. No es por esas cosas. Pero es la palabra viviendo. ¡Ahí está! Si ellos se hubieran fijado, él era el Mesías. Él era la palabra viviente manifiesta. Y un hombre que tenga el Espíritu de Dios en él, o una mujer, vive esa palabra. Se desarrolla plenamente en ellos. Ese es el anhelo del corazón del predestinado, porque la palabra de Dios viene a ellos, y ellos son la palabra para la gente. Epístolas escritas, leídas por todos los hombres, ¿no es así? ¿Pudiera estar en vigencia el tercer jalón? Ustedes allá por la cinta. Ustedes que escuchan esta cinta, quisiera que en este momento pudieran ver esta congregación. Yo espero que ustedes allá estén sintiendo lo mismo. ¿Qué tal si así es? Miren las escrituras que tenemos aquí. ¿Será posible? ¿Será el tercer jalón para predicar a los eternamente condenados que han rechazado el mensaje de salvación? Pero, dice usted, la iglesia continuará. Sí, ellos así harán. Ellos continuarán, como si nada. Pero recuerden, durante todo este tiempo, Noé estaba en el arca. La broma está en la cinta con Cristo. El último miembro ha sido redimido. El sexto sello sello se habrá producido. El séptimo sello lo trae a Él de nuevo a la tierra. El cordero vino y tomó el libro de la diestra de Él, y luego se sentó y reclamó lo que le pertenecía, lo que Él había redimido. ¿Es correcto? Siempre ha sido ese tercer jalón. Tres es perfección. El ministerio llegó a su perfección cuando reprodujo a Cristo nuevamente en lo natural, entre seres humanos, como fue predicho, así como fue en los días de Lot. Oh, piensen, la gente podrá continuar predicando, pensando que están llegando a salvación, creyendo que están haciendo lo correcto, creyendo que sus organizaciones están creciendo, seguro, y sin ni un rayo de esperanza. Y si así fue la visión, y ha sido tan duro contra las mujeres, hemos llegado a esa hora. La puerta se ha cerrado. El libro, concluido, el libro ya está en su mano. Piénsenlo. Permítanme decirles esto antes de terminar. Ya estoy terminando. Fue contado que allá en Irlanda, frente al mar, Había un gran arrecife que corre a lo largo de la costa, y arriba de allí está un cerro alto. Y había un hombre caminando por allí un cierto día, justo a la hora que entraba la marea. Y allá arriba del cerro vivía un hombre muy sabio que conocía las mareas. Él conocía la hora del día cuando las mareas debían entrar. Él sabía a qué hora entraba la marea. Este hombre no le pedía a qué hora. Él no es uno de estos sabiosos. A este otro individuo no le interesaba. Él era uno de estos sabelotodo. Él tenía su propia idea. Era un hombre atletico, inteligente, inteligente, pero él solo no sabía el tiempo de la marea. Él tenía sus propias ideas. Él era un hombre atlético, inteligente, un individuo avispado, pero sencillamente no sabía el tiempo de la marea. Él no conocía esa parte del país. Él no conocía el tiempo correcto de la señal cuando la luna desaparecía del horizonte de la tierra. Y cuando llegue el tiempo en que Dios saque su espíritu de la tierra, hermano, ella estará perdida. Todo habrá concluido. Si esa luna se saliera de su posición, las aguas cubrirían la tierra, como en el principio cuando Dios comenzó, en Génesis 1. Pero la luna permanece allí, y cuando apenas voltea su rostro, la marea comienza a subir. Este anciano sabio que vivía ahí, en presencia de eso, sabía el tiempo que era. Este otro individuo no sabía. Él nunca lo había estudiado. Él no se interesaba por eso. Y este anciano sabio salió corriendo y le gritó, Amigo, no te atreves a proseguir más. Regresa rápidamente. Ahí está la pared. No lograrás subir la pared. Vas a perecer. Las señales ya están en orden. Es la hora. La marea entrará repentinamente y no podrás retornar. No vayas más allá. Y el hombre se dio la media vuelta y se rió de él y dijo, Ve, encárgate de tus propios asuntos. Yo sé bien de lo que soy capaz y de lo que no. Y la marea lo atrapó. ¿Ven? Puede ser más tarde de lo que pensamos. ¿Ven? Eso les atrapará. No vayan más allá. Pueblo, no lo hagan. Si ustedes siempre me han creído ser el siervo de Dios, tomen mi palabra en esta mañana si jamás lo han hecho. Podría ya ser demasiado tarde. Tanta escritura lo muestra de esa manera. Ahora recuerden, yo no digo que así es. Yo no sé. Pero estén vigilando. Y he recortado aquí como 10 páginas que temía relatarles. ¿Ven? La señora Woods es testigo de eso. Y el señor Woods. Cuando fui esta mañana a su casa a verlos, les dije, yo no puedo decir todo esto. No puedo llegar hasta allá. Les daré estas ciertas escrituras y lo dejaré con ellos porque será grabado. Y saldrá y la gente se reirá de este mensaje. Está bien. Será demasiado tarde para retornar un día de estos. Siga adelante como miembro de la iglesia. Córtese el cabello. Píntese la cara. Adelante, acepte Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si así gusta, hágalo tres dioses y sea usted un pagano. Adelante, quédese con su organización. Hágalo, si así lo desea. Dicen, yo dancé en el Espíritu. Yo hablé en lenguas. Ya lo tengo. Yo he visto a diablos hacer lo mismo. He visto a brujas hablar en lenguas e interpretarlo. Y escribir en lenguas desconocidas e interpretarlas. Quienes bebieron sangre de un cráneo humano, invocando al diablo y danzar en el Espíritu. Los maometanos danzan en el Espíritu de esa manera, al punto de poder tomar astillas y enterrárselas bajo los dedos, y tomar una lanza y atravesarse el rostro de esa manera, y sacársela, y no les sale ni una gota de sangre. Los hindúes caminan sobre las brasas, descalzos, con una profundidad de un metro, y como a metro, metro y medio de ancho. Le soplan y ventean el carbón hasta estar blanco de lo caliente, y nunca reciben ni una sola quemadura en sus pies, y niegan que exista tal cosa como Jesucristo. No, no, amigo. La Palabra es la que lo establece. La gente y la Palabra tienen que ser uno, ¿ven? Jesús y la Palabra eran lo mismo. Él era la Palabra. Y cuando Jesús vive en el ser humano, eso le hace a Él y a la Palabra lo mismo. Su vida dice lo que usted es. Ahora, mientras oramos, mírese bien en el espejo de Dios. Diga, ¿cómo me veo en esta mañana? 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 Pero yo le digo a ti, a los que escuchan estas palabras, yo le daré grandes bendiciones a todos los que me llaman el Dios. Yo le daré este día a los que sinceramente recibirán estas palabras. ¡Déjame, Dios mío! Hijos míos, hoy os digo a vosotros he aquí que yo, el Dios Todopoderoso, he mirado sobre la tierra hoy. He visto la maldad a la cual esta creación ha sido traída. He aquí, he visto el pecado de este día en el que se revuelca el hombre. Pero ¿no sabéis que yo he hecho una gran cosa para vosotros? He aquí, yo he enviado a un hombre en este último día para que fuese una boca a esta generación. Pero yo os digo a vosotros en este día, pueblo mío, muchos se han mofado de su nombre. He aquí, le han dado la espalda a las cosas que él ha hablado. Pero yo os digo, los que habrán de escuchar estas palabras, yo causaré que grandes bendiciones vengan sobre ellos. Yo soy el gran Dios Todopoderoso. Yo recompensaré en este día todos los que sinceramente reciben estas palabras. Así dice el Señor. Ores si alguna vez usted ha orado. Mientras continúan cantando, quiero preguntarles algo. ¿Habrá algún lugar en su corazón que parece estar oscurecido por el pecado? Si existe, ahora es el tiempo para deshacerse de eso ahora mismo, si aún queda misericordia. Yo espero que esto no sea así. Ojalá no haya llegado a eso. Pero, ¿no parece que podría haber llegado? Escuchen lo que el Espíritu Santo habló entre el pueblo después que hubo terminado. Es una voz para ustedes. Y si hubiera, si usted tiene oscuridad alguna en su vida, ¿vendría aquí alrededor del altar ahora mientras continuamos cantando? Ahora mismo, si hay alguna duda, si hay alguna mancha, no lo aplace más. Confiando y esperando que esto no sea así, pero sí lo será uno de estos días, y podría ser hoy. Ahora el Señor, vengo. Rodeados del aliento que están respirando. O si la gente escuchando por la cinta solamente pudiera ver lo que está sucediendo aquí ahora mismo. Todos amontonados unos sobre otros, llorando, pasando hasta acá, desde todo el lugar. ¿Podría aquella visión de cuando yo era muchachito, será esta la hora? ¿Será esta la hora? ¿Será el tiempo cuando esos seres tan horrorosos y funestos que el infierno esté siendo creado aquí mismo sobre la tierra? El altar, los pasillos y todo está ahora completamente lleno. Si usted no puede acercarse al altar o salir al pasillo entre estos centenares de personas, solamente póngase de pie y diga, yo quiero ponerme de pie y llorar, solo para que la gente sepa, o arrodíguese, como desee. Oh, qué cosa. Ahora escasamente se ve a alguien sentado. Hay gente de pie por donde quiera. Permítanme decir esto, no quiera Dios, no quiera Dios que lo que he hablado sea ahora mismo. Que yo lo pueda entender, y todos, no quiera Dios que sea. Yo tengo hijos que no han entrado. Yo tengo dos hijas y un hijo. Tengo hermanos. Tengo mis parientes que no han entrado. No permita Dios que la gracia nos haya abandonado, y que todo esto solamente sea fingido. ¿Hay gracia que nos haya dejado, Señor? Señor, ¿aún habrá gracia? Déjame ser malo en esto, Señor. Déjame ser malo en este momento. Permite que yo esté equivocado en esto, Señor, que en este momento esté equivocado. Que yo, que eso no sea así, que la gente todavía pueda ser salva. Concédele, Señor, yo lo pido, y ahora entrego esta audiencia a ti en el nombre de Jesucristo. Ahora todos oren, como si, ¿qué si así fuera? Pues yo no sé si lo sea, pero ¿qué si así fuera? Oren a su manera. Oren como quieran orar. ¿Qué si esto fuera la verdad? Amigos, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué será lo que va a suceder? Ahora oren a todos. Oren como quieran. Oren como quieran. Señor, yo tenía intención de hacerlo hace mucho. ¿Habré esperado demasiado, Señor? ¿Será este? ¿Hemos llegado al final? Oh, Dios, abre tus brazos de amor y recibí algo en mi corazón, pego por, Señor. Abre más. Oh, Dios, abre tus brazos de amor y recibíme. Hay algo en mi corazón clamando por eso, Señor. Abre una vez más. Señor, si mi nombre estuvo en el libro del Cordero, háblame ahora mismo. Permíteme recibirlo ahora mismo. Por favor, hazlo, Dios. Oh, Dios, nunca más, Señor. Para nunca más nos vayas, recibíme en tus brazos de amor. Ahora vuelvo a ti. La Biblia dice que cuando reconocen a Jesús, cada uno se llaman como su único hijo ha sido matado. No. La Biblia dice que cuando reconozcan a Jesús, que cada uno llorará como si fuera su propio hijo, el que hubiera muerto. Ustedes allá afuera, en sus autos, a través de la radio, ustedes parados alrededor del edificio, son tantos. Simplemente inclinen su rostro contra el edificio y digan, Señor Dios, ten misericordia de mí. Amigos, sean sinceros como si estuvieran muriendo. Piensen en qué tiempo estamos viviendo. ¿A dónde estamos? Señor Jesús, he hecho lo mejor que pude. He hecho todo lo que pude. Concede, Señor, que las puertas de la misericordia todavía estén abiertas. Para estos centenares, literalmente centenares que te están buscando en esta hora, quita toda mancha de pecado, Señor, y recibelos hoy. Yo ruego con todo mi corazón, mientras vemos que esto no es simplemente alguien hablando, sino las escrituras mismas enfocándonos en esta hora. Y aquella visión, cuando llora muchacho, viendo a esa gente en aquella condición. Y ahora, al pensar que el infierno mismo, que la misericordia ha sido quitada de la tierra, y que el mismo infierno está aquí presente, y la gente, Señor, se encuentra en esta condición tan horrorosa. Oh Dios Todopoderoso, sobre esta iglesia escogida, ruego Dios que derrames tus bendiciones para que ellos puedan recibir un ministerio de testimonio, como aquel que tuvo Lot. Como lo tuvo Noé, como el que tuvo Jesús, para con los eternamente perdidos, si es que ahí estamos. Que ellos mismos estén sellados adentro en el reino de Dios, pero dando testimonio de que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Concedelo, Señor, recibe nuestras peticiones, siendo que lo rogamos en el nombre de Jesús. Solo ore de la manera en que desee. No tenga prisa, no tenga prisa. ¿Qué tal si usted es el último nombre en el libro? Hermano Neville, pase adelante, ore por ellos un momento. Ahora, el pastor va a orar con ustedes mientras están orando, y yo cantaré. Señor Jesús, ruego que salves a Rebeca y a Sara, a José, ellos también, Señor. No permitas que esto les suceda a mis hijos, Señor. No permitas que esto les suceda a mis hermanos y a mis amigos. Concédelo, Señor. No sabemos, nosotros no sabemos, pero estamos viendo algo, Señor. ¿Será esta una señal ahora ante nosotros para sacudirnos? Concédelo, Señor. Acércanos a todos a ti rápidamente, Señor. Te amamos y te necesitamos. Concédelo, Padre, que el Espíritu Santo ahora nos dé consuelo en nuestros corazones. Oramos que podamos ser testigos para ti en esta hora, porque sabemos que esto tiene que suceder. Ha sido predicho a través de las edades, y tenemos que afrontarlo, de que estamos en el tiempo del fin, cuando vemos estas señales apareciendo. Sabemos y por muchos años nos ha sido dicho que esta cosa acontecería. Ahora lo vemos aquí en nuestras puertas, la gran ira de Dios moviéndose por las calles, sacando los incircuncisos. Donde no existe la sangre sobre la puerta, allí llega el ángel de la muerte. Y ellos siguen viviendo, aunque muertos mientras viven, sin misericordia, sin Dios, y jamás pueden ser salvos. Dios, cuánto te agradecemos por estos que sí son salvos. Cuánto, qué gran bendición es para nuestros corazones, estar ahora por dentro, bajo la sangre. Mientras ese último ángel pasa por la tierra, sacando a los que no estaban bajo la sangre, ellos murieron sin misericordia. Ese fue el último jalón de Moisés. Primero, un joven hablándole a Israel. Segundo, bajó a liberarlos. Tercero, fue el último mensaje. Los milagros ya habían sido hechos. Moisés estaba en camino a la tierra prometida con los redimidos. Oh Dios, sé misericordioso, yo ruego en el nombre de Jesús. Ahora, me gustaría hacer esta pregunta. Ustedes que están orando, ustedes que sienten que han obtenido misericordia, y que con Dios sienten que están en el reino de Dios. Sienten que de alguna manera u otra han sido anclados, que en Cristo tienen fe para creer que son cristianos, nacidos de nuevo, y saben que son cristianos sin duda alguna. Quisiera que todos ustedes se pusieran de pie, todos los que creen que les ha sido extendida misericordia, y que son cristianos, y ustedes creen que la sangre ha sido aplicada a sus corazones, y han sido perdonados de todo pecado. Esto fue muy difícil hablarles esto a ustedes. Estoy muy agradecido al ver gente aquí de todas partes. Y ustedes, yo no puedo decir que esta cosa sea correcta, pero tendrá que suceder así en algún momento. ¿Ven? Tiene que llegar a eso, y podría ser ahora mismo. ¿Ven? En todos sus asuntos el mundo continuará igual. La gente aún vendrá al altar, y aún clamará, pero de nada servirá. Ven, ellos ya se habrán ido, ven, esto se habrá concluido, no habrá misericordia. Recuerden eso, y el santuario fue lleno de humo, el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia, y el que es santo, santifíquese. No hay más misericordia, cuando el cordero toma el libro, es todo, hasta allí llegó. Y pareciera en gran manera como que podría ser ahora. Quizás nos quede otro día, tal vez hoy sea ese día. Mañana quizás sea, quizás esta noche sea la última noche. Quizás este sea el último año. Amigos, yo no lo sé, les digo, yo no lo sé, esto nunca me será dicho. Pero cuando Dios tome ese último nombre del libro de la vida, y lo redime, entonces ahí se acaba todo. Ven, como sea, no podrá haber más. De todas maneras, no podrá haber más. Es todo. Quedará consumado. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? Muy bien, es la verdad. Ahora, de que sí sentimos, y yo considero esta congregación, a la cual le he predicado y he advertido por todos estos años, y ver un mensaje como este, que yo presenté de esta manera novata. Y solo recuerden, lo digo para que ustedes lo entiendan, manera novata. Hay otras cosas que podrían casi destrozarlos, ven, pero las omití, sentí hacerlo, porque no estoy seguro. Y si no estoy seguro por dónde camino, caminaré con cuidado, ven, pero diciéndoles. Escuchen, ¿no están contentos? ¿Podría haber algo más grande que ustedes pudieran pensar que hayan hecho en su vida? ¿Qué tal si ahora todo ha concluido? ¿Qué tal si ya todo ha terminado? O, dice usted, hermano Branham, quizás, sí, yo sé, ellos podrían continuar como si nada, lo hicieron en cada ocasión. He explicado eso, y lo he probado por las Escrituras. Ven, el mundo continuó girando, pero ya había terminado, ven. La locura de la predicación salva a los perdidos, y es locura para el hombre, pero es la sabiduría de Dios, ven. Dios es espíritu, Él trabaja en maneras espirituales, ven. Dios es espíritu, Él obra en maneras espirituales, ven, para orar sus maravillas, maneras maravillosas. Pero nosotros somos humanos, somos seres finitos. Nosotros no sabemos, solo nos fijamos en lo que podemos ver, pero algo dentro de nosotros. Cuando usted sale de este cuarto aquí, si usted nunca hubiera tenido vista en su vida, nunca hubiera visto en el día, sabía que usted pasaba de este cuarto aquí en la luz o algo. Cuando usted sale de este cuarto aquí, si usted nunca hubiera tenido vista en su vida, nunca hubiera visto la luz del día, aún así usted sabría que ha salido de este cuarto aquí a la luz solar o a algo. Sería cálido, usted podría sentirlo. Si en su cuerpo no hubiera sentido alguno para declarar eso, usted sabría, o sea, sin el sentido de la vista para verlo, no habría manera de ver los árboles verdes, de ver la naturaleza, que usted no tuviera vista, que nadie jamás la hubiera tenido. Usted aún sabría que estaba en la presencia de algo, su tacto se lo diría. Usted lo sabría, si yo le tratara de decir, es el sol, es algo que refleja y muestra las cosas. Ven, ustedes sabrían que estaba ahí, porque podrían sentirlo con sus sentidos, ¿es cierto eso? Ahora, nosotros sabemos que Cristo está aquí, ¿ven? Quizás ustedes no lo vean a Él con sus ojos, ¿ven? Quizás no lo vean. Pero por visión, yo se los digo, Él está aquí. Lo podemos sentir, sabemos que hay algo aquí que nuestros sentidos no nos pueden declarar. Es el Espíritu que lo declara, que Cristo está aquí. Yo siento que Él nos ha redimido, siento que nuestros nombres están en su libro. Yo creo que nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Yo los amo, y sé que ustedes se aman los unos a los otros. Sagrado es el amor que nos ha unido aquí. A los que oímos del Señor, la fiel palabra, sí. Siempre debemos tener ese sentir el uno hacia el otro, ¿ven? Debemos, debemos sentir de esa manera el uno hacia el otro, ¿ven? Porque conforme nos amamos los unos a los otros, así amamos a Dios. ¿Puede usted odiar a su hermano al cual puede ver, y luego decir que ama a Dios al cual no ha visto? Debemos amarnos los unos a los otros. Ninguno ha tenido más grande amor que aquel que dio su vida por sus enemigos para que así llegaren a ser sus amigos. Oh, ¿conocen el canto, Sagrado es el amor? ¿No es maravilloso? Bendito el amor que nos ha unido. ¿Nos daría la nota, hermana? Será bueno que lo toquen por un momento. ¿Qué si todo se ha acabado? ¿Qué si el tercer jalón, llegando ahora, es para predicar a los perdidos? ¿Qué si todos los tipos ahora se van a manifestar? ¿Qué si todos los tipos ahora se van a manifestar? Y nosotros estamos adentro. Y nosotros estamos adentro. Y nosotros estamos adentro. ¿No sería maravilloso? ¡Qué compañerismo! Sagrado es el amor. Esto lo produce. Que nos ha unido a ti. A los que oímos del Señor, la fiel palabra sí. ¿Qué fue eso? ¡Felicidad de mis mentes! ¡Tu reino! ¡Tienes que serán! ¡Tienes que serán! ¿Ves? ¿Qué fue? Compañerismo de mentes semejantes. ¡Venganos tu reino! ¡Seáis o tu voluntad! ¿Ven? Nosotros tratamos de hacer de Dios el muchacho mascota, el de los mandados o algo así. Dios, haz esto, haz aquello. Jesús nos dijo, orad de esta manera, venganos tu reino, sea esa tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, el cielo nos ha extraído, y nosotros somos elevados al cielo, y estamos en lugares celestiales ahora mismo, en Cristo Jesús. Todos creemos que ese mensaje es la verdad, que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nos redimió. Cerremos ahora nuestros ojos, y elevemos nuestras manos, mientras lo cantamos. Sagrado es el amor, que nos ha unido aquí, a los que oímos del Señor, la fiel para la gracia. Ahora, ni una sonrisa, este no es tiempo de sonreír. Con la más profunda sinceridad, mientras tocan ese himno, démonos la mano con alguien al lado, díganle, Dios le bendiga, cristiano, con toda sinceridad. Dios le bendiga, hermano Neville. 59 años de edad, está bastante adelantado. Dios le bendiga, hermano. Ahora, elevemos nuestras manos a Él. A nuestro Padre Dios, rogamos con fervor. Pero no nos ha unido aquí, a nuestro Padre Dios, rogamos con fervor. Inclinemos ahora nuestros rostros, y juntos, no sabiendo en este momento lo que tenga el futuro, no sabiendo quizás todo haya concluido. Yo no lo sé, yo no puedo decir, no puedo decir, yo no lo sé. Pero en el caso de los factos que hemos revelado esta mañana, déjame orar la palabra que el Señor nos dijo. Pero, a la luz de los hechos que nos han sido revelados en esta mañana, oremos la oración que el Señor nos dijo que oráramos. Aún cuando sea, venga a tu reino, sea hecha a tu voluntad. Oremos juntos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, con nuestros corazones inclinados, la Biblia dice, cantaron un himno y salieron. Recuerden, cuando hicieron eso en la Escritura, fue porque habían crucificado la ministra de nuestro segundo pueblo, y el tercer pueblo estaba listo para entrar. Recuerden, cuando hicieron eso allá en las Escrituras, fue porque habían crucificado la segunda etapa del ministerio de nuestro Señor, y la tercera etapa estaba para entrar. Unas horas después, Él descendió al infierno y predicó a los perdidos que habían rechazado la misericordia. La nota correcta para Objeto de mi Fe Objeto de mi Fe Divino Salvador Propicio sea Cordero de mi Fe Libre por tu sombra Libre de mi maldad Me quiero ver Consagra el corazón Que ha de pertenecer A ti no hay más A ti no hay más Tal mar por cambecer Gracia con fe Libre de mi fe Libre de mi fe Libre de mi fe El Señor les bendiga, haga que su Hijo y su gracia resplandezcan sobre ustedes, y que el Señor les dé vida eterna, y que Él esté con ustedes en este mundo, y en el mundo que vendrá más adelante. Y en vida eterna, que les sirvan a Él por todos los eones del tiempo que están por venir. Si éste saca el tiempo, y hemos llegado a ese lugar, no me avergüenzo de lo que he predicado. Y si cada ministro tiene que pararse con su congregación para ser juzgado, como vi en la visión, entonces estoy agradecido por el Evangelio que he predicado, porque es el mismo Evangelio que Pablo y los demás predicaron. Estoy muy contento por ustedes. Estoy contento de que han recibido a Cristo como su Salvador. Aménle y oren. Y los veré esta tarde, Dios mediante, a las 7 aquí en la iglesia. Dios les bendiga. Quedan despedidos.